En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, la senadora de la Nación Lizarella Valiente invita a la Feria de Mujeres Emprendedoras denominada Las Residentas de Hoy. La actividad será llevada a cabo en el Congreso Nacional. Con este evento buscamos visibilizar a las mujeres jefas de hogar, que con su talento, su inspiración, su trabajo, su creatividad, buscan sacar adelante sus familias. Este evento se va a realizar en el Hall del Congreso de la Nación, desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas, este viernes 8 de marzo, Vía Internacional de la Mujer. Vamos a compartir un gran cierre artístico con la colaboración del Ballet Folclórico Municipal y el lanzamiento del grupo de la querida Susana Salvívar, pasionaria. Además, vamos a tener un stand del Vice Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas, donde van a facilitar toda la información para formalizar tu emprendimiento y sobre los planes de financiación para todos los emprendimientos.